Hoy es un día lluvioso aquí en Quito, apetece muchísimo una sopa, voy a preparar estas lentejas. Mis hijos no son muy soperos que digamos, pero yo creo que hoy las van a comer con agrado porque la verdad que apetece mucho. Yo comería sopa hasta con un sol de 40 grados, pero bueno, aquí estoy preparando estas lentejas. Le voy a poner unos ajos, voy a usar también este chorizo, pimiento, cebolla, laurel. Esta hoja me encanta para las lentejas, le da un toque, un sabor súper rico que me fascina. Le voy a poner también zanahoria, ya tengo picado todo, el chorizo lo voy a sofreír. El chorizo no trae demasiada grasa, le voy a estar poniendo un poquito de manteca de puerco que sé guardar cuando hago chicharrones y la suelo utilizar para hacer menestras, queda súper este rico. Las lentejas ya se remojaron, las dejé por unos 10 minutos más o menos en la olla de presión. El chorizo también ya se frió, le voy a estar agregando todo esto a la lenteja con toda la grasa que tiene porque no es demasiada. Le voy a estar añadiendo toda la verdura, aparte le voy a condimentar con sal, achiote y eso van a ser todos los ingredientes para esta sopa del día de hoy. Dejo que se cocine por unos 10, 15 minutos y esta sopa va a estar lista. Les voy a estar mostrando la parte de atrás o la parte de afuera de nuestro departamento. Tengo aquí en la entrada estas plantas un pino que parece que no lo regara nunca y este geranio que tiene estos colores impresionantes que me encantan. Como les digo, amaneció el día lluvioso y les estoy mostrando aquí la parte de atrás. El vecino tiene esta planta de higos que nunca los aprovecha, miren, y yo deseando unos higos para hacerlos con panela y comerlos con pan y que eso quedan súper este ricos. Si el sol no sale por su cuenta, pues me pongo yo unos pendientes de sol y brillo solita. Saben que esa bisutería la vendía yo cuando estudiaba en mi época de colegial, por allá por los años 90. Siempre me ha gustado vender cosas y tener mi dinero. En esa época ganaba ensucres y vendía bisutería, así que guardo estos pendientes con muchísimo cariño. Aquí me estoy sirviendo las lentejas que como ven quedaron súper ricas y ya el sabor ni les cuento. Me estoy sirviendo en este cuenquito de barro que me encanta, me encanta lo que es artesanal y me trae también hermosos recuerdos de cuando vivíamos en nuestra finca en Loja. Teníamos un señor que siempre nos llevaba a vender este ollas de barro y mi mami siempre nos compraba ollitas pequeñas para que jugáramos a las bodas en ese entonces con mis primas que también eran mis vecinas. Atesoro muchísimo todo lo artesanal, yo creo que eso le heredé a mi papá porque él siempre le gustó o siempre fue muy habilidoso con sus manos, siempre le gustaba estar haciendo cosas artesanales. Y aquí estoy yo disfrutando estas lentejas con pan, que dice el dicho que donde fueres haz lo que vieres. Así que en España aprendimos a comer la comida con pan y cuando podemos pues aquí nosotros también en casa hacemos lo mismo. Así que estamos disfrutando estas ricas lentejas con pan al estilo español. Adiós.